Buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos con la información en vivo en Telepaís. La Armada Boliviana busca a tres ciudadanos peruanos desaparecidos en el lago Titicaca. Ronald Catari está en Guaqui con el informe. Adelante usted. Así es, Pablo. Buenas tardes. Nos encontramos exactamente en la península de Taraco. Ya el 23 de julio que estas tres personas se han extraviado en este lago y la Armada Boliviana, por supuesto, está haciendo las labores de rescate. Solo hasta el momento han logrado dar con la barcaza de estas tres personas que aparentemente se dirigían a comprar una barcaza hacia una isla muy cercana de este lugar. Estamos con el Teniente Velázquez, que es el comandante de una de las barcazas que se está encargando de la búsqueda de estas tres personas. Comandante, ¿qué se está haciendo hasta el momento? ¿Qué resultados se tienen? Muy buenas tardes a todo el público que nos puede ver. Por orden de la Armada Boliviana, mediante el comando del cuarto distrito naval Titicaca, la base y flotilla naval Titicaca y la capitanía Puerto Mayor Huaki ha iniciado la búsqueda y rescate de estas tres personas que habrían desaparecido en este sector norte de la península de Taraco. Como dijo anteriormente, actualmente nos encontramos ya en el sexto día de la operación. Hemos ido realizando rastrillajes de tipo rectangular en la zona, abarcando aproximadamente 80 mil asnaóticas en total. Asimismo, se han realizado rastrillajes lineales por dos sectores costeros, uno hacia Desaguadero y otro hacia la península de Taraco. Como dijo, momentáneamente tenemos solamente la balsa encontrada hasta el momento. Se presume que el viento habría volteado, aparentemente no estaba en casa, porque en la anterior semana estaba haciendo bastante viento, estaba fuerte. Sí, por ahora es una presunción, ¿no? En la fecha de la denuncia realizada teníamos fuertes vientos acá en el sector del lado mayor y menor. Y en caso se confirme esta información de que realmente han zarpado en el 23, se podría confirmar también que el viento ha sido predominante para que esta lancha se voltee, ¿no? Muchas gracias, comandante. Realmente nos indicaban que este espacio es bastante amplio y es por eso que se están haciendo un poco complicadas las labores, pero van a continuar en los siguientes días. Durante toda la mañana un equipo de buzos han estado rastrillando por este lugar y han hecho dos inmersiones a lo que es al lago Titicaca.